Amigos y amigos, nueva vez aquí la nueva farándola.com Desde los estudios, yo quiero que Franco diga el nombre porque yo no lo sé decir Bueno, el nombre, el nombre mío No, del estudio Ah, el del estudio Bueno, Provihan Estos son los estudios de Provihan Provihan O sea, es una cobija que aquí no entra el agua No, eso significa producción de videos hechos a mano Bueno O sea, cuando algo se hace a mano es porque es hecho custom made Es hecho como si fuese una escultura Con dedicación y con esmero Y eso pues es el comentario Bueno, la femenina ya pueden ver El hombre está sentado donde se sientan los ricos Pero vamos a hablar con el director de Provihan Y de Cosmovisión en la costa este de los Estados Unidos Jorge, los estudios para la nueva farándola.com Bueno, realmente estamos elaborando Ya estamos en las fases finales De lo que es un moderno estudio Para todos nuestros hermanos latinos En la ciudad de Nueva York Cambiándole la cara a lo que se conocía normalmente Como lo que es estudio de aposento Aquí siempre se le ha dado así Esa categoría a nosotros los productores que estamos en Nueva York Pero ya realmente esto cambió Provihan Unido con Cosmovisión Ya estamos con nuevas instalaciones Para darle a todos ustedes Lo que se merecen Una nueva televisión Para la gente latina Con la categoría que siempre se ha merecido Bueno, estamos aquí con la nueva farándola Tú sabes que esto es una chercha, en serio Realmente Jorge no hablaba nada Y ahora hay que mandarlo a callar Pero qué bueno hablar del triunfo, del éxito Y es que uno lo habla con esa gallardía Porque está seguro de lo que hace Y tú eres un hombre triunfador Un hombre positivo Y por eso estás hablando Todas esas verdades Que no son en la escala del uno al día Ni el uno De todas las cosas que tú has hecho en este país Bueno, realmente estamos muy contentos Porque estamos sintiendo el apoyo Y el respaldo de nuestros hermanos latinos Que cada día más y más Están llegando hacia nuestros estudios Con nuestras instalaciones para hacer Y para eso tú cuentas con varias Varias mujeres y un equipo completo de televisión Estamos nosotros acá Está también formando parte de Franco Anderati Show Uno de los programas élites Que estamos transmitiendo Desde la familia Cosmovisión para todo el mundo Claro que sí, hi Andy Sí, quiero invitar a todas las personas Que claro está Entren a La Nueva Farándula Para que lean ese periódico todos los días Que está buenísimo Yo lo leo personalmente todos los días Claro está Georgie también Franco aquí Franco, venga por aquí por favor Franco Franco, ven Franco Yo quiero que hagamos un corito Y que me digan lo que yo quiero que usted diga A las tres como dice el pachá La Nueva Farándula La Nueva Farándula Punto con La Nueva Farándula La Nueva Farándula La Nueva Farándula Punto con Falta un coro de la voz más aguda Uno, dos y tres Ahora La Nueva Farándula Punto con Una página promocional De Hacer Dinero Falta un coro de la voz más aguda